Sí, estamos inaugurando la Plaza Saludable, completando un poco todo este sector de inclusión digital y educativa, donde tenemos las aulas de inclusión digital y estamos incorporando estas máquinas muy modernas para hacer ejercicios, pero la novedad es que cuando uno va haciendo ejercicio va generando energía, con lo cual ahí estamos viendo cómo están cargando el celular o pueden cargar una tablet o lo que necesiten. En cada barrio de Asiletá va a haber una plaza saludable con estas mismas máquinas, son máquinas muy innovadoras, hay pocas en el país y bueno, en los barrios de Asiletá, en este caso estamos en A32, el primero que estamos presentando. Es parte de todo este sector que se pueden acercar a compartir, está el CDF también con la gente que trabaja acá y también es parte del proceso de inclusión dentro del deporte, de lo que es la actividad física, el convenio que firmamos con el Montoya para que se acerquen a hacer deporte. Entonces, bueno, estamos mejorando y como siempre digo, esto es una demostración de la apuesta de Asiletá que los barrios de la EBI sean los más lindos de la ciudad.